Nos es interesante darles a conocer este artículo del medio eslavo Avia Pro que dice que submarinos de quinta generación están alcanzando un nivel muy alto es decir, Rusia está alcanzando un nuevo nivel de flota de ataque submarino. Según la reseña periodística dice que el comandante en jefe de la Armada rusa, almirante Alexander Moiseev, hizo importantes declaraciones sobre el futuro de la flota rusa y su preparación para nuevos desafíos en el Salón Naval Internacional Flota 2024 en Tronstadt. Según él, las condiciones modernas exigen que Rusia no solo modernice sus fuerzas navales, sino también que esté preparada para posibles conflictos militares que puedan surgir desde el océano y el mar. El almirante Moiseev advirtió sobre la amenaza de incitar a conflictos militares y crear condiciones para el uso de la fuerza militar contra Rusia desde el océano y el mar. En el contexto de la creciente tensión internacional y la creciente actividad de la OTAN en varias regiones del mundo, tales advertencias adquieren especial importancia. El oficial aseguró que la Federación de Rusia está preparada para nuevos desafíos y trabaja activamente en la modernización de la flota, lo que le permitirá contrarrestar eficazmente cualquier amenaza. Dicen los editores del diario que se presta especial atención al desarrollo de fuerzas submarinas. Moiseev señaló que ya se está preparando la base científica para la creación de submarinos de quinta generación. La medida es parte de un programa más amplio de renovación de la flota, que incluye una transición de submarinos de tercera a cuarta generación. Así, Rusia busca fortalecer su posición bajo el agua y aumentar la efectividad de sus fuerzas submarinas. En el Salón Naval Internacional, el almirante Moiseev también anunció una importante reposición de la Armada con nuevos barcos este año. La Armada contará con 12 barcos, incluidos barcos de primer rango, barcos de zonas marítimas lejanas y submarinos nucleares. En total, el astillero transferirá 50 unidades de diversos buques a la Armada rusa. Estas medidas tienen como objetivo fortalecer la flota y aumentar su efectividad en combate. Según el plan del año en curso, Rusia está implementando un programa que prevé la puesta en servicio de 50 unidades de diversos barcos. Embarcaciones y embarcaciones. Los principales son los barcos de primer rango, los barcos en la zona del mar lejano y los submarinos nucleares. El almirante Moiseev señaló que tales medidas son necesarias para garantizar la protección de los intereses de Rusia en los océanos del mundo y aumentar la capacidad de defensa del país. Se debe prestar especial atención a los planes para crear submarinos de quinta generación. Estos vehículos submarinos prometen representar un verdadero avance en el campo de la tecnología marítima y fortalecer significativamente la posición de Rusia en los teatros marítimos de operaciones militares. Los submarinos de quinta generación contarán con un alto grado de automatización, sigilo mejorado, mayor alcance de crucero y armas más poderosas. El desarrollo de tales embarcaciones requerirá esfuerzos e inversiones significativos, pero se espera que su puesta en servicio cambie significativamente el equilibrio de poder en el escenario mundial. Rusia ya ha demostrado su capacidad para construir submarinos avanzados y nuevos desarrollos continuarán esta tradición, dando al país una ventaja en las operaciones submarinas. En la actual situación internacional, caracterizada por crecientes tensiones y una mayor actividad militar, la modernización de la Armada rusa es de particular importancia. El desarrollo de nuevas tecnologías, la renovación de la flota y el fortalecimiento de las fuerzas submarinas son medidas necesarias para garantizar la seguridad del país y proteger sus intereses en los océanos del mundo. Sin embargo, tales medidas también requieren importantes recursos y coordinación de esfuerzos. Rusia debe seguir invirtiendo en investigación y desarrollo, capacitando a especialistas altamente calificados y manteniendo una estrecha cooperación con socios internacionales para intercambiar experiencias y avances tecnológicos. La subestación de Luch, situada en Energodar, fue objeto de un ataque masivo por parte de las tropas ucranianas y quedó completamente destruida. Así lo anunció el director de comunicación de la central nuclear en una entrevista con Rianovosti. El ataque se llevó a cabo con municiones de racimo dirigidas a una subestación en el pueblo de Novoe. En la región de Zaporozje, como resultado de la huelga, dos empleados de la empresa Tabria Energo resultaron heridos. Confirmó el jefe de la administración de la región de Zaporozje, Evgeny Ibalitsky. Según el servicio de prensa de la central nuclear de Zaporozje, ZNPP. La subestación de Luch no se puede restaurar. La destrucción es tan significativa que será necesario reconstruir toda la infraestructura de este sitio. Ucrania provoca un incendio en un depósito de combustible en la región rusa de Adigesia. Un incendio se declaró en un depósito de combustible en la región rusa de Adigesia, en el Cáucaso Norte, tras el ataque de un dron ucraniano este jueves por la mañana, pero ya ha sido apagado, según escribió el jefe regional Murad Kumpilov en la aplicación de mensajería Telegram. Por otra parte, la agencia de noticias tacitó al Ministerio de Defensa de Rusia diciendo que las defensas aéreas habían derribado 15 drons ucranianos durante la noche, incluidos seis sobre Adigesia. Daños en el sistema eléctrico ucraniano El nuevo ataque masivo ha tenido como objetivo el sistema eléctrico ucraniano. Según la empresa privada del sector eléctrico DTEC, una de sus centrales térmicas ha sufrido graves daños en el ataque. Tres de sus trabajadores han resultado heridos. Desde el pasado mes de marzo DTEC ha perdido un 90% de su capacidad de generación en ataques rusos. La empresa pública Ukrenergo ha informado de infraestructuras dañadas como consecuencia de este nuevo ataque. Nocturno en los oblasts de Kiev, Norte, Dnipropetrovsk, Centro, Donetsk, Este y Vinitisia, Oeste. Ataque ruso con 27 drons y 9 misiles. La Fuerza Aérea de Ucrania ha informado de que Rusia lanzó anoche contra su territorio 27 drones, kamikazes Shad que fueron derribados en su totalidad por las defensas aéreas ucranianas y 9 misiles de distintos tipos, de los que 5 fueron interceptados. Las interceptaciones de misiles y drones se produjeron sobre el territorio de los oblasts ucranianos de Kiev, Norte, Dnipropetrovsk y Poltava, Centro, Zaporilla, Sureste, Mikolai y Vigerson, Sur, Donetsk, Este, Ihmelnytsky y Vinitsia, Oeste, según informa la Fuerza Aérea. Los artefactos derribados son misiles de crucero KH-101 y KH-555 y un KH-59. Los que no pudieron ser alcanzados son otro KH-59 y tres misiles balísticos Iskander-M. 218.000 ucranianos sufren cortes de luz. Los ataques rusos contra infraestructuras energéticas han provocado el corte del suministro eléctrico a más de 218.000 consumidores en toda Ucrania este jueves, según el Ministerio de Energía ucraniano. Rusia utilizó aviones no tripulados y misiles para atacar la infraestructura energética en cuatro regiones de Ucrania durante la noche, causando daños significativos a una planta de energía térmica. La mayoría de los consumidores han recuperado el suministro, añadió el Ministerio. España se opone totalmente a enviar soldados españoles para instruir a militares ucranianos sobre el terreno, tal y como va a hacer Francia, para no escalar el conflicto con Rusia. Así lo ha asegurado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista concedida a Telecinco, recogida por Europa Press, después de que Francia vaya a enviar instructores a centros de formación militar en territorio ucraniano. En el marco de la guerra, Rusia y Vietnam acordaron no formar coaliciones con otros países que puedan dañar al otro, anunció el miércoles el mandatario vietnamita, Tho Lam, durante la rueda de prensa tras las conversaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que se encuentra en Hanoi en una visita oficial. No entraremos en alianzas con terceros países para dañar la independencia. La soberanía y la integridad territorial de una de las partes, afirmó Tho Lam. Entre los principios fundamentales de una asociación estratégica integral, el líder vietnamita mencionó la igualdad y el respeto mutuo, así como la no interferencia en los asuntos internos de cada uno. Hanoi y Moscú también aumentarán la cooperación en el campo de la defensa y la seguridad, continuó Tho Lam. Lucharemos juntos contra los desafíos nuevos y tradicionales del mundo de conformidad con el derecho internacional, agregó. Acordamos aumentar los contactos regulares, enfatizó el presidente de Vietnam, recordando que ya se mantienen contactos entre gobiernos, partidos, parlamentos y diversos departamentos. Igualmente, las dos naciones desarrollarán su colaboración en otras esferas, tales como la cultura, el turismo, contactos entre la juventud, educación y deporte. Por su parte, Putin enfatizó la larga historia de las relaciones entre Vietnam y Rusia desde la época de la Unión Soviética, destacando el desarrollo continuo de cooperación en los campos de tecnología, economía, innovación, banca y finanzas. En este contexto, nombró el papel creciente de las divisas nacionales en los pagos mutuos, que en los primeros tres meses del 2024 creció hasta casi un 60%. Además de las empresas conjuntas energéticas en funcionamiento, existen buenas perspectivas para la cooperación en el ámbito de las energías renovables, señaló el líder ruso. En particular, el Plan Maestro para el Desarrollo del Sistema Energético Nacional de Vietnam ya incluye un proyecto conjunto ruso-vietnamita para la construcción de una planta marina de generación de energía eólica, dijo.